¡Qué bonito pollito! ¡Qué muy bonito! ¡Aquí muy bonito! Venga, anda a poner ese pollito que la gallina te va a picar. No, mamá, la gallina no me va a copicarse. Ojalá no vayas a llorando porque ya, a ver, te voy a dar con los chidillos. ¡Werra, te diría que va a estar a ese pollito, ahora sí! ¡Gracias!